hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es Laura Contreras y les voy a sugerir una cosita que antes de iniciar este vídeo se suscriban y por supuesto al terminar también dejen todos sus comentarios y también les voy a estar invitando a que ingresen al link de mi página web porque aquí mensualmente estamos haciendo una revista preciosa con un contenido divino que quiero que todos ustedes chequen y bueno amigos estoy muy feliz porque hoy repite una marca con nosotros que se llama Beach Sissy ellos tienen una gran variedad de trajes de baños muy lindos con muchos estampados muchos colores y por supuesto también tienen una línea de vestidos playeros entonces ahí en esa página yo se los voy a estar dejando acá en la descripción en la cajita de descripción para que ustedes observen todo lo que ellos tienen y también tienen una promoción que se los voy a estar dejando también escrita acá abajito así que sin más preámbulos empecemos este programa de la manera más divertida así que acompáñenme y esto me encanta y lo podemos utilizar con unas sandalias de corcho altas súper lindas blancas amarradas hasta la mitad de la pierna ya me lo estoy visualizando y obviamente con nosotros de baño abajo es como una gotita tejida muy bonita fíjense que es está bien tejida esto es para las chicas que nos encanta yo soy de muchos vestiditos así playeros para cuando estoy comiendo de pronto quiero caminar por la orilla del mar no quiero hasta hacerle un traje de baño entonces esto nos va a cubrir súper bonito es en blanco es un vestidito corto por la parte de atrás tiene una abertura bastante amplia y se amarra por la parte del cuello de la parte de atrás y bueno amigos miren esta batita está súper bonita esto también es como un cobertor es para utilizarlo en la playa cuando queremos taparnos del sol o sencillamente ya protegernos para no estar todo el día en traje de baño me parece espectacular se amarra en la parte de aquí adelante es bastante linda esta es en talla s así que pues para que tengan también una referencia y esto así es larga 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 hasta los pies así que vamos a ver cómo lo sea aquí tenemos el primer cambio del día de hoy me encanta porque yo siempre mandan todos los trajes de baños en esta bolsita transparente aquí vamos a poder visualizar el color de traje de baño y el modelo por supuesto también vamos a abrirlo este traje de baño es en color verde militar que es un color muy 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 lindo es mi favorito del día de hoy es un traje de baño bastante convencional es un triángulo súper pequeño ya yo me lo probé está muy lindo inclusive ya le hice fotitos de este hermoso traje de baño en la parte de arriba miren se amarra acá y por la parte de atrás también se amarran las tiritas de aquí enfrente son un poquito más gruesas que las de atrás yo como siempre les he dicho que los triángulos tienden a hacerse un poquito más pequeños por si les gusta a ustedes como lucir un poquito más la forma de su seno y si no pues lo utilizan normalito aquí está la panties miren como es la panties esta es en talla s todos los trajes de baños del día de hoy son talla s es como para que también vayan teniendo un poquito de referencia yo siento que esta marca hace los trajeños un poco grandes sí entonces para que sepan que de pronto un xs corresponde a la talla s miren la parte de atrás tiene una ruchadito acá por acá tiene ruchaditos en la parte de enfrente y es bastante pequeña es el traje de baño más pequeño del día de hoy así que vamos a ver cómo esto luce en mi cuerpo y Gracias por ver el video. Y bueno mis amores, aquí tengo el siguiente cambio. Es un traje de baño estilo camisita, pero fíjense que por la parte de atrás tiene un brochecito en color plata que me encanta porque así facilitamos también la postura de este traje de baño. Tiene sus almohaditas por dentro, pero también tiene un huequito por si no les gusta puedes sacarlo. Es un animal print, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con estampados de animales. Solamente estampados y en piel sintética obviamente. Me gusta muchísimo. Fíjense la parte de abajo es en talla S también. Fíjense que también viene un poco amplia. Yo creo que esto equivale también como una talla M y es una panty bastante tradicional. Es una panty normalita, no tiene ni para amarrar ni nada, sino que se coloca directamente. Así que vamos a ver cómo luce este estampado y este traje de baño preciosísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, miren este traje de baño está increíble. Los colores de estos traje de baño me gustan mucho. Ya yo les había dicho que soy fanática de los colores todos juntos y pues este tiene una gran variedad. Tiene entre naranja, verde como aquamarín, blanco, rosa, pálido, verde militar. Tiene una mezcla de bastantes colores. Es un triángulo pero aquí enfrente le colocaron unos faroladitos. Por la parte de arriba se amarra y por la parte de atrás se ajusta con un gachito metálico en color plata. La parte de abajo yo la siento que es bastante amplia para que sepan que tendrían que pedir una talla menos. O sea, si ustedes son S, pedir XS. Si son M, pedir S. ¿Por qué? Porque viene muy muy amplia. Tiene también los mismos faroladitos que tiene la parte de acá arriba pero en la parte de aquí abajito. Miren los diseños, el estampado está súper bonito así que vamos a ver cómo luce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí está el último traje de baño del día de hoy. Es un estampado de flores. Está precioso, una base blanca. Es un traje de baño que es bastante amplio por la parte de atrás y por la parte de adelante también. Así que es un traje de baño bastante conservador. Es un poco grueso a los costados. Es un traje de baño que estira bastante. La tela es súper súper buena. Ya yo he usado estos trajes de baños y la verdad que no se destiñen cuando los lavas. No cambian su color cuando los metes en una alberca ni están expuestos al sol con el salitre del mar ni con la arena. Así que pues les va a durar bastante un traje de baño de estos y que vale la pena comprarlos. Miren la parte de arriba. Es un traje de baño bastante bonito con faraladitos acá. Me gusta esto porque hace lucir aquí como unas cuerditas extras, ¿verdad? Y es como especie de un estraple pero con estos adornos. Por la parte de atrás se amarra de esta manera con el mismo ganchito que tienen la mayoría de todos los tres baños del día de hoy. Este es en talla S así que vamos a ver cómo luce esto y este color cada cotar que me encanta. Miren la parte de arriba. Y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy. No me voy sin antes recordarles que se suscriban, que dejen sus comentarios, que compartan este video, por supuesto también que den manito arriba y que se suscriban también al link acá, se los voy a estar dejando, de mi página web es www.lauramodel.pro y aquí les voy a estar también dejando un adelanto de lo que van a ver ahí adentro. Es un contenido espectacular que hago con mucho amor para todos ustedes. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao. 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 Chao.